¿Qué tienes que decirnos ante esta situación? Bueno, yo lo único que tengo que decir es que esos son unos hechos inventados completamente. Eso fue algo que nunca ocurrió. Un cuerpo no puede ocupar dos lugares en el espacio. Y yo creo que ya le han vendido una percepción a la sociedad en cuanto a mis personas, que cada quien que me conoce sabe que es mentira. Yo no ando repartiendo golpes. El que anda repartiendo golpes no puede llegar tan lejos como yo he llegado. Yo espero que de ahora en adelante tengan un poco más de consideración y cuando una gente haga una denuncia, ellos por lo menos investigan primero. Omera, pero va más de una ocasión que se te está... Por eso mismo, ya la gente está utilizando esa primera vez que ocurrió en mi contra como una reincidencia. Y ya tienen eso arreglado de que cada vez que vienen le caen hasta el tipo porque ya hay reincidencia.